Hola a todos, gracias por acompañarme en este video. El día de hoy les voy a platicar de la película llamada María Antonieta, también conocida como La Reina Adolescente. Esta película salió en el año 2006 y de hecho está basada en una novela de Antonia Fraser llamada El viaje. La película lo que nos va a contar es la vida de la polémica reina francesa María Antonieta, pero especialmente se va a enfocar en su llegada a Francia cuando tiene 14 años y es esta archiduquesa preciosa y encantadora que poco a poco se deja llevar por la corte de Versalles, pero que también se ve envuelta en un matrimonio que es poco romántico y totalmente arreglado. Ella va a sufrir por diferentes situaciones y lo que la película nos quiere contar es precisamente la parte humana o personal de la reina más allá del aspecto político. Ahora yo les voy a presentar algunos hechos históricos y cuál es su relación con la película. Número 1. En la película nos muestran a Versalles que está acompañado de una extravagancia exagerada y con reglas estrictas que hoy nos pueden parecer bastante ridículas. Por ejemplo, estas escenas en las que María Antonieta es vestida por diferentes nobles y cómo está comiendo junto a su esposo frente a una multitud de chismosos. Bueno, históricamente hablando esto pasaba y era la etiqueta que se tenía que seguir y de hecho los nobles que vivían en Versalles no tenían concepto de lo que era la privacidad como lo tenemos nosotros. Y sí, así como lo vemos en la película, ayudar a vestir a la delfina era un gran honor que se guardaba para los nobles del más alto rango. También es correcto que los delfines tenían que comer frente a una multitud que estaba conformada por todo tipo de personas porque cualquier persona, noble, plebeyo o del rango que fuera podía ingresar a Versalles para presenciar este tipo de actividades que eran consideradas entretenidas. Otra cosa real es que a María Antonieta no le gustaban este tipo de cosas, no le gustaba que la vieran comer ni otras actividades que ella no pudo rechazar. Así que con el paso de los años comenzó a poner pretextos y logró evitar muchas de estas actividades. Número 2 La película hace un gran énfasis en lo loca que estaba María Antonieta por la moda y de hecho la retratan como una adolescente con tarjeta de crédito ilimitado de su época. Ciertamente María Antonieta gastaba muchísimo dinero en ropa, accesorios y zapatos, pero no era nada más ella y en general hay que decir que a Versalles aunque era extravagante y hermoso también era un lugar sucio, sin baños, lo que provocaba que los zapatos se estropearan cada vez que la gente se los ponía así que se tenían que cambiar a veces más de una vez al día. Pero es un hecho que existían otras cuatro personas en la corte de Versalles que gastaban más dinero que la reina en zapatos incluyendo su cuñado el conde de Provenza. En cuanto a la ropa también había quien generaba gastos excesivos y no era la reina quien encabezaba la lista. Por ejemplo hubo algún tiempo en que las tías solteras del rey Luis XVI gastaron cifras exageradas y muy superiores a las de la reina lo cual por muchos años fue visto con total naturalidad porque los nobles, sobre todo los de alto rango, las princesas, las delfinas, el delfín estaban acostumbrados a gastar así y a que estas cifras fueran totalmente solventadas por el gobierno francés. Número 3 La película nos muestra cómo hay un exceso de alcohol, de comida, de fiestas sobre todo después de las fiestas más bien hay un desperdicio de postres y de comida. Lo que la película no nos cuenta es que este exceso de comida y alcohol provocó que muchos de los miembros de la corte fueran más robustos de lo que la película nos muestra. Ahí al único que notamos un poco más robusto es a Luis XVI que en realidad llegó a ser obeso y de hecho uno de sus hermanos que también aparece muy delgado en la película también fue obeso y él desde su juventud y en general gran parte de la corte de Versalles. Número 4 Aunque la película centra una buena parte de su tiempo en mostrarnos la llegada de María Antonieta a Francia como una joven ingenua y extrañada de la temerosa corte no nos platica que cuando llegó a Francia en el año 1770 la joven María Antonieta fue uno de los miembros más populares sino que la más popular de la corte entre la gente común porque ellos hablaban de que ella era muy hermosa, que era muy amable les gustaba que María Antonieta apoyaba organizaciones benéficas pero además ella se mostraba accesible cuando aparecía en público. De hecho existen relatos que describen lo complicado que era para María Antonieta y para su esposo salir a la ópera o a cualquier lugar porque la gente se enloquecía con María Antonieta y ella en lugar de ignorarlos pues les daba la mano, les sonreía y esto aunque no era algo común, sí fue algo que le ganó mucho aprecio al menos durante algunos años porque ya sabemos que eventualmente ella se volvió un miembro odiado y se volvió en el símbolo de todo lo que estaba mal en la monarquía pero sí tuvo un buen periodo en el que fue muy muy querida. Número 4 Un hecho que la película retrata de forma correcta es como se corre la noticia sobre que la frívola y mala reina respondió a las demandas de su pueblo con la frase cínica y grosera déjalos comer pastel este es un episodio breve en la película pero niega de forma correcta que la reina dijera esta frase y así fue en realidad, sabemos que ya no lo hizo. Número 6 En la película la relación que desarrolla María Antonieta con el soldado sueco Fersen se da por hecho y se representa como una pasión intensa pero pasajera en realidad es necesario aclarar que por más romántico que suene no existe una sola prueba que confirme que ellos fueron amantes por un lado si ellos se conocieron en el año 1774 y el conde Fersen a su muerte dejó algunas cartas en las que se puede interpretar que él estaba enamorado de forma platónica de la reina María Antonieta pero él tenía muchas amantes así que no está claro si se refiere a ella o no por su parte la reina no dejó ningún indicio que nos diga que ellos tuvieron algo más que una amistad así que la naturaleza de esta relación siempre va a ser una interrogante y nunca vamos a saber exactamente qué tuvieron lo que sí sabemos y es bastante claro es que el conde Fersen no visitó a la reina unos días o en un par de ocasiones no él fue una presencia constante en la vida de María Antonieta de años pero no nada más en la vida de María Antonieta también en la vida del rey Luis XVI y él fue tan leal a ellos que cuando estalla la revolución francesa él es uno de esos protagonistas del intento de fuga de la familia real y aún cuando son descubiertos él se mantiene leal totalmente a ellos dos no nada más a la reina en la película a menudo vemos a María Antonieta pasando el tiempo con sus dos amigas una más cínica que la otra pero conviven de forma totalmente pacífica y divertida y todo bien la película no nos cuenta la verdad y es que existió una rivalidad entre estas dos mujeres por el puesto de favorita o por agradarle más a la reina la película tampoco nos cuenta que María Antonieta era muy muy cercana a su cuñada la princesa Isabel a ella en la película nada más la vemos en una mini escena cuando le está colocando la ropa a María Antonieta pero no nos platica que Isabel fue tan cercana a María Antonieta que fue a ella a quien le dedicó sus últimas palabras en su última carta otra cosita que la película retrata bien es como María Antonieta tiene este grupo de amigos en donde están sus dos cuñados que son extrovertidos y que se llevan muy bien con María Antonieta esto es históricamente correcto pero la película no retrata que María Antonieta se peleó con sus cuñados especialmente con el conde de Provenza quien en el año 1781 difamó a María Antonieta diciendo que su hijo no era de Luis XVI en ese momento el propio Luis XVI se involucró y se peleó con su hermano al tiempo que María Antonieta se peleó con la esposa del cuñado es decir con la condesa de Provenza y terminaron totalmente peleados y este grupo de amigos pues se disolvió número 8 de lo poquito que vemos que está relacionado con la revolución francesa dentro de la película es este periodo en el que al rey lo intentan convencer de que se vaya o de que envía a su esposa lejos al final él no quiere y lo único que hace es que manda a los favoritos y algunos familiares lejos del peligro que ya está por llegar esto es históricamente correcto al rey se le hacen varias propuestas para exiliarlo junto a su familia pero el rey se niega o en algunos momentos se muestra dudoso por los planes María Antonieta lo intenta convencer pero al no conseguirlo ella decide no irse y se queda leal junto a su esposo a pesar de que sí tiene propuestas para dejarlo ella las rechaza ya es hasta el intento de huida de Barenes en el año 1701 en donde ya intentaron huir pero esto fue un fracaso y no lo muestra la película número 9 una de las primeras actitudes que le da forma a la película o más bien al carácter inocente y un poco terco de María Antonieta es cuando se niega a dirigirle la palabra a la favorita del viejo rey Luis XV Madame Duvary esto es históricamente correcto cuando María Antonieta llega a Versalles como no había reina ella es la mujer más importante o la mujer de más rango en la corte así es que si ella no les dirigía la palabra las personas de la baja nobleza no le podían hablar por eso es que empieza este problema pero en realidad no fue nada más una cuestión de terquedad o de malos consejos sino que Madame Duvary había apoyado unas políticas anti-austriacas y también se dijo que había hablado mal de la madre de la reina es verdad que a María Antonieta no le gustaba que ella fuera favorita del rey pero había otras cosas implicadas otra cosa que es importante es que Madame Duvary si bien sí era escandalosa no era tan vulgar como lo muestra la película y no era morena efectivamente al final María Antonieta pronuncia la famosa frase hay mucha gente en Versalles en el año nuevo del año 1772 con la intención de que no hubiera una conversación abierta sino que Madame Duvary le contestara o no le contestara o sea fue como una frase sin mucho significado y al final Madame Duvary no le contestó y ya no entablaron una conversación pero María Antonieta de alguna forma se dio a la presión número 9 una de las escenas más interesantes de la película es como llega un grupo de personas que buscan a la reina para matarla y de hecho casi la atrapan al final la vemos a ella tratando pues de calmar la situación con una breve reverencia y está atemorizada junto a su marido y sus hijos esto es históricamente correcto y el asedio sucedió el 5 de octubre del año 1789 este hecho fue conocido como la marcha de las mujeres en donde ellas estaban buscando llegar a Versalles para pelear por el pan y por algunas otras injusticias inicialmente la marcha fue controlada por el rey quien se dirigió a las mujeres y según la crónica desplegó todo su encanto hasta que las calmó pero después llegó otro grupo de personas en el que incluso iban hombres vestidos de mujeres ellos encendieron un poco las cosas y al final las mujeres irrumpieron en los aposentos de la reina que a través de un pasadizo secreto logró escaparse al final así como lo vemos en la película María Antonieta hizo una reverencia con lo que calmó a las mujeres quienes incluso gritaron viva la reina pero no fue nada más ella también el rey hizo una reverencia y todo fue tácticamente planeado por un oficial llamado Lafayette y pues esos son algunos hechos históricos detrás de esta película que tiene un vestuario precioso tuvo un gran presupuesto de hecho también obtuvo permisos muy poco concedidos para grabar en partes de Versalles que no son usualmente permitidas así es que sí es una película que te da una vista súper bonita a la época de María Antonieta y a cómo fue un poco de su vida la verdad es que hechos históricos como tal la película no platica por ejemplo omite el hecho del collar no explora la toma de la bastilla tampoco cuenta los asedios tampoco detalla muchas otras cosas políticas que pasaron y corta antes de las cosas realmente importantes porque hay que decir que María Antonieta fue protagonista en la revolución francesa o antes también de la revolución francesa porque ella participaba en muchas cuestiones políticas además de los escándalos también estuvo involucrada en otras cosas por ejemplo su juicio es algo muy interesante sus últimos días así es que creo que en ese aspecto la película pues sí se queda muy corta digo no te platica cosas que hubieran sido súper importantes o muy interesantes pero da como una buena introducción y ya te invita como a que conozcas más de su vida digo también la retrata de una forma bastante positiva en comparación con otras representaciones que hay de ella que en ese tiempo se pensó que era muy frívola y muy mala la película busca no un poco más presentarla humana aunque sí les digo se queda muy corta de contenido pero pues eso es todo de mi parte chicas yo espero que les haya gustado el video y muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!